Subaru BRZ, el deportivo de la marca nipona pensado para aquellos conductores que buscan una conducción deportiva sin renunciar a la comodidad. Es un vehículo efectivo con buena relación calidad-precio. Su número de bastidor está troquelado en el piso habitáculo en el lado del acompañante. La placa del fabricante está situada en el pilar central del lado izquierdo. El BRZ cuenta con un motor delantero boxer atmosférico de 2.000 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas que desarrolla una potencia de 200 caballos a 7.000 revoluciones por minuto. Equipado con tecnología de inyección directa, redunda en una mejora de las prestaciones y una reducción de combustible. Posee una caja de cambios manual con la opción de montar una automática, ambas de 6 velocidades y transmisión trasera. El Subaru BRZ es un deportivo versión Coupé de 4 plazas 2 más 2, con un diseño exterior que destaca por su perfil bajo y aerodinámico, a la par que una línea deportiva y agresiva. Mide 4.240 milímetros de largo y 1.175 de ancho, con una altura de 2.570 milímetros y una distancia entre ejes de 2.570 milímetros. El maletero tiene una capacidad de 243 litros, con una boca de acceso bastante amplia. El Subaru BRZ cuenta con un efectivo control de estabilidad y de tracción con tres posiciones, apagado, encendido y una posición intermedia. La respuesta al volante es muy rápida y efectiva, siendo la característica dinámica más destacada de este modelo. Otro aspecto de este deportivo es la alta visibilidad de conducción desde todos los ángulos, que permite al conductor tener mayor facilidad para analizar la información exterior de forma adecuada. El BRZ cuenta con airbags de serie laterales en los asientos delanteros y de cortina para la protección del conductor y acompañante en caso de accidente. Además, tiene airbags para las rodillas, para proteger las extremidades inferiores. Su toque de distinción lo aporta el tacómetro deportivo, ya que además de ser analógico, también posee indicador de velocidad digital. Siguiendo las tendencias actuales, el BRZ tiene el arranque por botón, por lo que no es necesario sacar la llave del bolsillo. Incorpora un navegador con pantalla táctil de 7 pulgadas muy cómodo. La interfaz del menú y la cartografía se muestran con unos gráficos sencillos e intuitivos. El Subaru BRZ es un deportivo que no deja indiferente, con un diseño agresivo y espectacular, a la vez que divertido, cómodo y fácil de conducir para el uso diario.